En Estados Unidos, en un hospital de Boston, se han negado a hacer un trasplante de corazón a un hombre que no quiere vacunarse contra el COVID. Es David Ferguson, 31 años, padre de dos hijos y muy grave a causa de una cardiopatía hereditaria. Mi hijo está al borde de la muerte, reconoce el padre, pero se mantiene firme en sus principios. La familia del paciente cree que deben respetarse esas convicciones, pero los médicos no opinan igual. Después de un trasplante, los medicamentos antirrechazo debilitan el sistema inmunitario y la vacuna contra el COVID es una protección más y, por tanto, una garantía para la supervivencia del paciente tras la operación. Hay escasez de órganos y no vamos a hacer un trasplante a alguien que tendría menos posibilidades de sobrevivir que otros que sí están vacunados, dice Arthur Kaplan, jefe de ética médica de la Universidad de Nueva York. En Estados Unidos hay 100.000 personas a la espera de un trasplante. Grupos antivacunas se han manifestado delante del hospital para mostrar su desacuerdo y exigir que Ferguson reciba el nuevo órgano. No es la primera vez que aquí en Estados Unidos se rechaza a un paciente no vacunado. Recientemente un hospital de Minnesota intentó quitar la respiración asistida a un hombre que no se había puesto la vacuna. Su mujer, con una orden judicial en la mano, le pudo cambiar de centro médico. Todavía en este país hay más de 70 millones de ciudadanos que rechazan ponerse la vacuna.